Aunque la tormenta a mi alrededor Ruja, más fuerte rugirá tu voz Aunque rodeado esté por la oscuridad Tu luz alumbrará mi corazón Y es que tu palabra es lumbrera en mi caminar En tu presencia siempre quiero habitar Y confiaré solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz, es tu espíritu que me da fuerza Caminaré manteniendo la mirada En tu cruce y tu perdón Eres tú la roca de mi salvación Yo confiaré Yo confiaré en tu amor Ya no dudaré Tú siempre estarás conmigo Y aun si paso por el valle de la muerte No me dejarás Tú vas adelante y sé Que contigo es de donde Y en tu corazón no voy a permanecer Y es que tu palabra es lumbrera en mi caminar En tu presencia siempre quiero habitar Y confiaré solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz, es tu espíritu que me da fuerza Caminaré manteniendo la mirada En tu cruce y tu perdón Eres tú la roca de mi salvación No me dejas, no me soltarás Tu amor es para siempre No me dejas, no me soltarás Tu amor es para siempre Tu promesa se cumplirá Yo no recuerdo de ti No con casos del bullicio del gentío Aunque me encierren en un congelador Mi corazón no será frío Sonrío, pues aunque todo se torne sombrío Tú me dices que no temas porque vas al lado mío Me has amado, escogido, guiado en cada paso dado Tú eres mi fortaleza aun cuando todo está a mis lado Tú restauraste mi vida, sea tu nombre exaltado Tuya es mi adoración, Señor de todo Y cargaré solamente en tus promesas Voy guiado por tu voz Es tu espíritu que me da fuerza Caminaré manteniendo la mirada En tu cruce y tu perdón Eres tú la roca de mi salvación Me has dicho que no temas, no importa lo que me enfrentes Mientras de mi salida sé que guardarás Confiado viviré, sé que tú no mientas Soy un delicado paso, sé que me va a gloria Yo confiaré Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo confiaré Cuando estoy contigo se olvidan Vamos a ver, vamos, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera No me hace falta nada, es que no, que no, que no Conmigo me quiso, yo no me separo de tu lejito Junto de Estrellanos No es mi Prado Lógico, matemático Mira, I am Yo confiaré Gracias por ver el video.